Muy buenas tardes amigos y señores de Escampe Perú, el día de hoy nos encontramos justamente en el parque El Faro en el distrito de Miraflores en la ciudad de Lima. Vamos a comenzar con Ángela Sánchez quien es justamente presidenta de ASPA y quien nos va a comentar un poco más acerca de esta asociación, nos va a comentar también acerca de la realidad que se ve aquí en Lima. Y claro que sí, las actividades que realiza esta asociación. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya buenas tardes. Bienvenida a Escampe Perú. Coméntanos ASPA, ¿cómo nace esta asociación y qué significa ASPA? Correcto, buenas tardes chicos. Sí, ASPA es la asociación peruana de protección a los animales, fue fundada hace 23 años. Somos la asociación legalmente constituida más antigua en el país, lo cual nos demanda una alta responsabilidad social y sobre todo trabajar mucho por el bienestar de los animales. Perfecto. Esta asociación actualmente, ¿qué acciones vienen realizando? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuáles son sus objetivos que ustedes tienen? Bueno, en realidad estos dos últimos años, debido a la pandemia, han sido pocas veces las actividades públicas que hemos realizado. Iniciando la pandemia, pudimos canalizar en los primeros meses casi 13 toneladas de alimento que fueron derivadas a los albergues y refugios, que fueron solicitados precisamente por las restricciones de las medidas de seguridad sanitarias por el gobierno. Pero hemos continuado, sin embargo, haciendo no campañas de salud ni veterinarias en el campo, sino más bien dentro de la red de clínicas veterinarias que trabajamos, que son aliadas a nosotros y por supuesto cubriendo también casos sociales de rescatistas e independientes que acuden a la asociación. para recibir ayuda, ¿no? Esto es en el tema médico, ayuda social que hemos realizado. En el tema de gestiones públicas, sin embargo, sí hemos trabajado dentro de COLPA. COLPA es la coalición de asociaciones de protección animal en el Perú y hemos promovido varias iniciativas legislativas, como es la ley más conocida como la ley Cuatro Patas, la ley de esterilizaciones masivas, y bueno, y otras iniciativas más que en el que están en el Congreso de la República. Perfecto. Coméntanos también qué actividades tienen de repente ya previstas para este año 2022. Sí, precisamente ya nos hemos retomado a las acciones, vamos a empezar con las alianzas con los municipios que ya teníamos, para seguir promoviendo lo que es la campaña de tenencia responsable. En julio se viene lo que es la Carinatón, la acostumbrada Carinatón de todos los años, donde albarcaremos varias asociaciones de protección animal de Lima y de provincias que deseen estar presentes en el evento y sobre todo hablar mucho del tema de la esterilización de animales domésticos, ¿no? Ahí le vamos a dar mucho énfasis a lo que es las campañas de salud. Perfecto. Y ahora sí, Ángela, coméntanos un poco acerca de la realidad en la ciudad de Lima. ¿Cómo es? Y también coméntanos de repente cómo es la participación también de las autoridades referentes al tema de los animales de compañía. Bueno, chicos, sí, hace muchos años, definitivamente esto ha incrementado. Esto sí ha habido más incorporación de las autoridades en el tema de las campañas de esterilizaciones y campañas de salud veterinaria hace muchos años, estoy hablando de hace más de 20 años. Hablar de animales, hablar de tenencia responsable, hablar de bienestar animal era casi imposible. Se ha trabajado mucho, un trabajo de hormiga, de varias asociaciones, en la parte educativa, en la parte de concientizar a las autoridades, sobre todo empezando por ellas, ¿no? Y bueno, ahora ya es todo un cambio de chip que se puede decir en las personas y en las autoridades sobre la tenencia responsable. Entonces yo creo, apunto y apuesto, de que si trabajamos más parejos, no solamente en Lima, sino también en las provincias, la tenencia de animales, de compañía, va a crear una fuerte importancia, ¿no? Perfecto. También referente a lo que nos estás comentando, el tema, por ejemplo, de tenencia responsable, es que es muy, muy importante. Ante ello, por ejemplo, ¿qué otras acciones se van a tomar en conjunto dentro de la coalición, en la cual también forman ustedes, o son partícipes allí? ¿Tienen actividades de repente también programadas? Bueno, cada asociación tiene su propia programación, su propio plan de trabajo, ¿no? En lo concerniente a nosotros, lo que apuntamos bastante ahorita, estamos viendo el tema de la reglamentación, no solamente del proyecto de la ley 3131.1, que es la ley de cuatro patas, sino también la reglamentación de la ley 3047, que no existe hasta el momento. Ya hemos cursado documentos, ya estamos en comunicaciones, inclusive con el Estado, para ver la reglamentación, hacerle una propuesta, y eso nosotros trabajamos más en el tema de gestionar acciones públicas, ¿no? Acciones con las autoridades para trabajar en macro. Si bien es cierto, trabajamos en campañas de estilizaciones focalizadas en lo que son distritos, pero creemos que esto viene desde arriba, esto tiene que ser desde el Estado, interpuesto como una Política Nacional de Salud Pública. Entonces, a eso apuntamos. Perfecto. Y ahora sí, Ángela, déjanos, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Sus redes sociales, su celular, para que puedan ser partícipes también la ciudadanía de las diversas actividades y acciones que van a realizar en este año 2022. Claro, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, ASPA Perú, A-S-P-P-A Perú, en Instagram, en Twitter también nos pueden seguir, también tenemos un grupo, nos pueden escribir por WhatsApp en nuestras redes sociales y nosotros no solamente damos apoyo social, sino también vamos a desconsejar a las personas de cómo canalizar un correcto maltrato animal, porque creemos mucho que no solamente dejen el trabajo a las asociaciones protectoras, la ciudadanía en general también tiene que verse involucrada en un caso de maltrato animal, es todo, es conjunto, la sociedad civil, las autoridades y las instituciones debemos, justo precisamente tenemos un caso en Arequipa, en Yanaguara, justo, tenemos un caso de maltrato animal y precisamente estamos en coordinaciones con la fiscalía allá en Arequipa para ver un tema de maltrato animal, pero lo resaltable de este tema es que la ciudadanía es el que ha tomado las fotos, el ciudadano es el que ha tomado los videos, el ciudadano es el que ha hecho el trabajo, no esperar que las asociaciones o esperar que el Estado lo haga, sino ellos han empezado y después nos han pasado la posta y ahí finalmente la fiscalía ha actuado, esperemos que esto se lleve a un recaudo, pero eso es lo que queremos, y eso es lo que estamos trabajando, en la educación, en la orientación de la ciudadanía, para que ponga una buena denuncia por maltrato animal, y para eso nos pueden escribir en nuestras redes sociales y encantados nos podemos orientar. Perfecto, muy bien, Ángela, y ahora sí, para culminar, déjanos un mensaje, justamente ese tema muy importante, dirigirse a la ciudadanía, ya que ellos son los que pueden realizar justamente también las denuncias, y que a veces no lo hacen porque dicen, no, pero hay asociaciones, ¿no?, que ellos lo hagan, entonces, ¿qué mensaje darle a toda la ciudadanía peruana que nos está viendo también aquí en Escampe de Perú? Sí, lo impuntual es que involúcrense, la palabra, ya están las leyes, ya están los mecanismos, ya están las herramientas para que el ciudadano de a pie, como dice la ley, cualquier ciudadano peruano lo puede realizar, no requiere ser abogado, no requiere ser miembro de ninguna asociación, si tú eres testigo de un caso de maltrato animal, no te cruces, no te hagas de la vista, toma fotos, tienes un celular, toma un video, anda a la comisaría, pon tu denuncia, involúcrate y de seguro tienes el respaldo de alguna asociación, o simplemente tú también puedes seguir el proceso legal y estás ayudando al resto de las asociaciones y obviamente a que una cultura, la cultura de maltrato animal disminuya, porque definitivamente sí la existe, la ha existido antes, la ha existido ahora, solamente que ahora está más expuesta por el tema de las redes sociales y eso está bien, pero tú también debes involucrarte, el mensaje que le dejamos a la ciudadanía es que involúcrate, se participe de una denuncia de maltrato animal, salva una vida. Perfecto, genial, y bueno amigos y señores de Escampe Perú, de esta manera estamos culminando esta transmisión en vivo desde el distrito de Miraflores en la ciudad de Lima, acabamos de tener la participación y un mensaje bastante importante de la presidenta de ASPA, quien el día de hoy nos ha dado pues unos minutos para poder entrevistarla, a quien le agradecemos realmente y también indicarles a todos ustedes que nos sigan en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Escampe Perú.